Hola chicos, bueno vamos a revisar el segundo fenómeno ondulatorio que comparten tanto la luz como el sonido. El fenómeno se llama refracción, recuerden que el primero que vimos fue la clase pasada fue reflexión, pero este entonces es refracción. Bueno, la refracción se presenta en dos casos, el primero es cuando las ondas del uso sonido pasan de un medio a otro, o sea de un material a otro de distinta densidad, por ejemplo del aire al agua o del aire a vidrio, por ejemplo, de agua a aceite, cosas así, entre materiales distintos. Y el segundo caso es cuando el medio es el mismo, o sea cuando la luz pasa de un medio, esto se mete a un medio, pero este medio se encuentra a diferentes condiciones, ya sea de temperatura o de profundidad también, entonces ahí también se puede presentar la refracción, aunque sea el mismo medio, ok. Bueno, ¿qué es la refracción? Dice que es el cambio de dirección que sufre un rayo o una onda en general por pasar de un medio a otro, o sea cambia su dirección. Por ejemplo, hablando de luz, que es lo que más se ve, digamos, la luz cambia de dirección, si iba en una cierta dirección, entonces como que se enchueca, ok. Ese es el dibujito que viene ahí, dice, este cambio de dirección se debe al cambio de velocidad de la onda cuando pasa de un medio a otro, o en un mismo medio a distintas condiciones, como les comentaba. Ahora, acuérdense que, por ejemplo, acá lo de blanco, digamos, sería el aire y lo de azulito sería agua. Acuérdense que esa línea normal es la línea perpendicular a la superficie, ¿no? Ahí sería a la superficie que divide a los dos medios, en este caso al aire y al agua, ok. Entonces esa es la línea punteada que se ve ahí, que ya saben que es una línea imaginaria. Y bueno, el rayo que viene incidente o que hacemos incidir, viene en este caso de izquierda a derecha. Y el ángulo de incidencia es el que se forma entre ese rayo y la normal, ok. Y si vemos adentro del agua, ahora el rayo que sale refractado, que está a una dirección distinta, entonces el ángulo de refracción es el que se forma entre la normal y el rayo refractado, como lo ven ahí. Si se dan cuenta, pues obviamente no son iguales, o sea, son diferentes esos ángulos, ok. Bueno, ahí dice que como se ve en la figura, pues estos ángulos de lo que les decía no son iguales, ¿no? Debido a que la dirección de los rayos, bueno, sobre todo del rayo refractado, pues cambia, ok. Y dice que cuando las ondas de luz o sonido pasan de un medio a otro, o ya, pues de distinta densidad. Por ejemplo, en el caso de los estanques y las albercas, este, parecen estar menos profundas de lo que son. No sé si se han dado cuenta que queremos, no sé si hay una moneda o algo, se nos cayó dentro de la alberca, por decirlo, que está, este, que esté bajita, y metemos la mano, pues como que pensamos que está en un cierto lugar y no es cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está este otro ejemplo de lápiz. Dice un lápiz dentro de un vaso, pues se ve doblado. Y esos dos efectos se deben a los cambios de luz, a los cambios que sufre, perdón, la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro, ok. Ahora, por ejemplo, cuando, un ejemplo, cuando el medio es el mismo, pero se encuentra en diferentes condiciones, pues ahí menciona que entre más profundo esté, la velocidad va a ser mayor. O sea que la velocidad de una onda va siendo mayor a medida que aumenta la profundidad, a medida que nos vamos, este, digamos, sumergiendo, la velocidad de la onda, este, aumenta, ok. Bueno, este es un ejemplo, dice, este, cuando una onda pasa de un medio a otro, las ondas cambian de dirección, y no nada más puede pasar entre dos medios, sino entre tres o cuatro distintos. Por ejemplo, ahí tenemos que viene un rayo en el aire, y luego pasa al agua, se desvía, digamos, en chueca, y luego del agua pasa al vidrio, otra vez en chueca, y ya del vidrio vuelve a salir al aire. Si se dan cuenta, el ángulo del, digamos, el primero y el último donde son aire, pues es el mismo, o sea, si está en el aire se comporta de un cierto, de una cierta manera, ok. Pero, obviamente, mientras fue pasando al agua o al vidrio, pues empezó ahí a cambiar de dirección. Bueno, otros ejemplos es que, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Si observas una moneda en el agua, parece, pues, que está más cerca de la superficie de lo que en realidad está. Y, por ejemplo, eso se debe tomar en cuenta al pescar, ¿no? Este, un pesce va a estar más profundo de lo que se ve, ¿ok? Bueno, otros ejemplos es, por ejemplo, cuando estamos igual sumergidos en una alberca o en un lago, en este caso está ahí en un, este, en un cenote, y dice que el cuerpo del buzo en el agua, pues, pareciera como estar doblado, ¿no? Está hacia un lado, este, y es lo mismo por la refracción de la luz. Y, bueno, vamos a ver este video que es también hecho por el Museo de Ciencias de Argentina. Este, ahorita les dejo el link y ahorita en la, ahorita les, este, ven el video, véanlo así, este, cómo va, digamos, el orden. Y ya después les explico la última parte de esta presentación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahorita nos vemos. Cuídense.